Unas alas rotas tras el vendaval Siento en cada intento tu deseo de escapar Una luz se enciende y la dejas pasar Te atraviesa el pecho y tú te dejas llevar Acuérdate de mí cuando puedas volar Cuando todos tus intentos hayan pasado ya Acuérdate de mí cuando vuelvas a andar Nos marcharemos lejos a cualquier otro lugar Acuérdate de mí Acuérdate de mí En mis fotos hoy te vuelvo a recordar Tu rada en los fijados viendo las nubes pasar Y en la arena de la playa aún están Las huellas que dejamos en la guerra de este mar Acuérdate de mí cuando puedas volar Cuando todos tus intentos hayan pasado ya Acuérdate de mí cuando vuelvas a andar Nos marcharemos lejos a cualquier otro lugar Acuérdate de mí cuando vuelvas a andar Acuérdate de mí 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 Cuando puedas morar Cuando todos tus imperios Hayan pasado ya Acuérdate de mí Cuando vuelvas a andar Nos marcharemos lejos A cualquier otro lugar Acuérdate de mí Acuérdate de mí Acuérdate de mí Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¿Estab utilizzar un poco más ¿De��56-2-3-5-1-2-2-2-3-6-2-4-2-2-2-4-2-2-5-3-2 talk